Hey que tal amigos sean ustedes bienvenidos a esta nueva sección del canal donde voy a estar viendo todos los comentarios que ustedes van poniendo en los vídeos así como preguntas sugerencias y demás así que si quieren aparecer en algún vídeo de estas características próximamente pueden dejar su comentario su pregunta su sugerencia lo vamos a estar leyendo y lo vamos a subir en el próximo vídeo vamos a arrancar ya más de 37 mil 600 suscriptores así que muchísimas gracias por estar por ver los vídeos y por los comentarios también vamos a empezar Javier troncoso comenta el chapo 3 y dice a una de la captura de los hijos del chapo podría ser próximamente hacer una especie de rap de la captura de los hijos vamos a darles un corazoncito acá red and black comenta el vídeo de quédate en casa que tiene poquitas reproducciones pero un poquito va subiendo dice respeto muchas gracias vamos a darle su corazon también este ward arango like si viste todo toda la serie del patrón del mal like la vi completa la verdad que me gustó mucho y eso provocó que que me llevara o sea me llevó a hacer el rap del patrón del mal fabiño proceder real brasil comenta un saludo para brasil entonces vamos a darle su corazón fafafa 147 pone mis respetos para todos los que fueron parte del cartel de medellín no sé si habrá algún alguno quedará vivo del cartel de medellín edu venja shishigang pone like si esta serie es súper buena al igual que el rap de br muchísimas gracias la verdad que estoy muy agradecido muchas gracias edu venja shishigang luís cruz lavado títeres gonzález morales pone vos mi cuatro abuelo pablo de nuevo vos mi cuatro de nuevo en el vídeo del patrón del mal pone vos para qué carajo pone vos mi cuatro abuelo pablo por yo lucifer tenía tres con su mismo nombre explica multitud de raco muy bien vamos a darle su like o si tx traes un buen flow y un nuevo suscriptor excelente en rimas carnal saludos de ahí nos salió la banderita un saludo y muchísimas gracias por por ver el vídeo amigos te mando un abrazo grande más ser germacas más sea germacea ok pone like o plomo por supuesto le voy a dar su like su corazón y su lado y acá este sarcástico comenta parece que le hiciste sin ánimo no sé está como simple vamos a dar su corazoncito y alex miles pone si también lo notó pero es sarcástico el chabón así que no creo que está hablando en serio muchas gracias igual por ver el vídeo y muchos saludos adri tax pone ay papi pablo me hace que yo quiera ser como él él fue un bandido light para él ferencia body pone 2.6 no dice nada el vídeo de la mega final dice 2.6 no dice nada la verdad me hace reír lástima me da vos te lo abandonaste te dio miedo lo llamaste al panadero oh shit qué frase qué frase pablo emilio escobar gaviria que también nos ve desde allá dice like si fui un verrasco carlos montenegro dice buenísimo muchas gracias por el tema de guaraní me con mori el rap top el rap completamente en guaraní un abrazo muchísimas gracias carlos montenegro vamos a darte tu corazón gabriel liranzo dice chapo méxico nois muchas gracias corazón práctico ricardo cardoso dice todo bien pablo hasta que te metiste en la política te mamaste fue el principio de tu fin huevón y puede ser puede ser que eso no haya sido una de las mejores decisiones de escobar pero bueno él quería ser presidente galo guananga dice la de la historia de los 70 desde tata tata punto mierda y acá comenta la m m de la letra es mamada vamos a darle su like armando quintero pone lo mejor buenísima muchas gracias vamos a darle su like victor putz tocayo hola me pone vamos a darle su corazoncillo y le decimos hola victor putz muchas gracias por ver el vídeo mando un abrazo grande edith hernández pone lo busco y no aparece ya está en la descripción ahora como dice este mucheche ya está el link en el comentario y bueno ya pueden escuchar el señor de los cielos en spotify emilce peralta dice yo ya estoy en la serie 56 de pablo escobar sea en el capítulo puede ser like para vos espero que te guste mucho también la serie como edith hernández nuevamente comenta no sale a la misma muchachia sandra zapata dice rap si eres fan de pando de pablo muchas gracias francisco toledo pone arriba pablo emilio escobar gaviria el sicario más sanguinario fifa nation pone que a mí en la gran vida me van a acoger 2 de diciembre de 1993 muere a balazos pero no en una cárcel like y estos comentarios ya los había visto anteriormente ya les había dado like porque la verdad sinceramente leo todo 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 lo que ustedes me ponen todos sus comentarios y ahora quería compartir un poco con ustedes que aparezcan también en algunos vídeos porque siento que no alcanza solamente un corazoncito así que vamos a repasar los los más que podamos y tomás vasque dice el rap de popeye pronto estamos en eso estamos viendo qué onda mata chingones dice nadie guacho porque puse quien escucharía la la canción del señor de los cielos en spotify y mata chingones pone nadie guacho que bueno nadie ginger díaz pone es la mejor música muchas gracias ginger días cintia aranda pone tu gran inteligencia se fue al mazo cuando quisiste pertenecer en el núcleo de la caca en la política sabiendo que hay judas te entregaría un grande con mucho un grande con y mucha lástima por escobar gracias por tu comentario cintia aranda janet mamani castro pone a mí me gusta el rap de escobar muchas gracias te agradezco muchísimo y gracias por comentar chongueta games efe para chapo samudio uchiha pone el mejor rap del señor de los cielos muchísimas gracias me alegro mucho que te haya gustado bueno gente muchísimas gracias nuevamente por estar ahí presente por ver mis vídeos por comentarlos por darles like gracias por estar siempre en cada vídeo que subo les agradezco muchísimo ya somos más de 36 mil 500 personas en este canal así que vamos a seguir con todo que la meta llegar a 50 mil y al 100 también obvio para para adelante siempre así que bueno muchísimas gracias nuevamente si quieren que siga haciendo vídeos de este tipo por favor sigan comentando denle like no dejen de ver mis vídeos y bueno acá vamos a estar leyendo los muchísimas gracias les mando un abrazo grande a todos yo soy brd number one y you know it